Usted no toma nada en el calle, me muero ya, ya me tomé ya en el calle. ¡Sí! ¡Lava! ¡Es que no puedo tomarme nada! ¡Eh, medio! ¡Y está cabrón! ¡La boletera, muy bien! ¡Ey, eso de... ¡Ey, las bolteras aquí son los! ¡Va, fíjate Dios! ¡Tiene tantas peluces! ¡Tiene tantas peluces! ¡Casi ya la semana! ¡Sí, que me falta la peluces! ¡Por favor, sí, que me falta la peluces! ¡Va a la pala, cuando va a ir por mi ciudad, me va a matar a ti, pero me va a ayudar a la peluces. ¡No, de qué, ¿sí? ¡Sí! ¡Ya me cansé! ¡Hue el silencio ya en el mismo estado de la peluces. ¡Sí, que también nos toma tu nieto! ¡Lamira, te voy a cargar! ¡Sí! ¡Ya les ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!